Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Econio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio les rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepa que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya que han sido resucitados con Cristo, busquen los bienes de allá arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dominus phobis cum. Herbum spiritu tuo. Lectio sancti evangelis secundum johannam. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Verbum do homini maus i tris ee. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Hay una rebelión que inició Satanás cuando el mundo angelical se rebeló contra Dios y fue exiliado a la tierra. Leímos recientemente en las lecturas que él es el rey de este mundo y hay una batalla entre Satanás y Dios. Y hay un aspecto caído en el mundo, que toda la creación participa de la caída, lo bueno del mundo creado por Dios y redimido por él. Pero hay un aspecto caído en la naturaleza misma, una rebelión devastadora, tormentas y mal físico en el mundo, terremotos y tragedias y cosas que suceden que arrebatan un número enorme de vidas humanas. Y por supuesto, en el espíritu del hombre vemos este aspecto de la rebelión. Es difícil para nosotros conocer el bien. Es difícil para nosotros hacer el bien. Tenemos un intelecto débil. Así que tenemos que esforzarnos para hacer el bien. Y San Pablo nos dice que no nos moldeemos según este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes, que hagamos la voluntad de Dios, que hagamos lo bueno, aceptable y perfecto. Necesitamos ser redimidos y transformados. En San Juan, capítulo 3, leemos que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Pues Dios mandó al Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de Él. El verbo se hizo carne y fue enviado para redimirnos. Nosotros estamos llamados a participar en esa redención, a ser la sal y la luz en el mundo. Vemos esta batalla, esta lucha, esta rebelión contra Dios entre los cristianos a lo largo de toda la historia. Los cristianos han sufrido martirio en el siglo XX, más que en cualquier otro siglo. Grandes persecuciones de parte de los gobiernos totalitarios ateos que surgieron especialmente en el siglo XX. Este martirio, esta persecución, comenzó con los doce y los primeros cristianos. Y hoy en día, en el occidente, hay una gran lucha entre la perspectiva del mundo. Existe una perspectiva del mundo cristiana y una perspectiva secular. La perspectiva secular hacia Dios a un lado. Y a menudo, creo yo, se aprovecha del deseo innato del hombre para hacer el bien y evitar el mal, que es parte de la ley natural. Pero lo distorsiona. Podemos mirar, por ejemplo, la revolución sexual en Estados Unidos y en gran parte en el occidente, que deformó nuestra cultura enormemente y ha resultado en mucho sufrimiento y dolor. La promiscuidad con la cultura enfocada en el divorcio, lo vemos en el aborto e incluso la distorsión de cómo nos entendemos a nosotros mismos y nuestros cuerpos. Y a menudo vemos que las mujeres y los niños son los que más sufren. Toda la humanidad sufre de esta perspectiva del mundo distorsionada. Pero más a menudo, las mujeres y los niños soportan la carga mayor de esto en particular. La vida humana siempre se encuentra en el blanco entre Dios y Satanás. Satanás trata de borrar esa imagen y semejanza especial de Dios que existe en la humanidad. Nuestra identidad como seres humanos, somos hijos de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. El secularismo, el humanismo secular, empuja a Dios hacia un lado, incluyendo su perspectiva global, y aplasta la dignidad del hombre y sufrimos a causa de ello. Fuimos creados por amor. Dios se da a sí mismo a nosotros por ninguna otra razón. Él no necesitó creernos, no nos necesita. Nos creó para manifestar su gloria. Nos manifestó por amor. Y nos crea para amar. Esa imagen y semejanza en nosotros significa que hemos de amar, reflejar a Dios. Él nos ama. Él desea la vida eterna para nosotros. Esa es nuestra identidad y dignidad. Pero venimos de Dios. Estamos arraigados en Él. Fuimos creados por Él. Él nos sostiene en todo momento. Y estamos destinados a estar con Él por toda la eternidad. Y vemos que Dios no es una singularidad. Hablamos de que hay una solo Dios, pero hay tres personas. Hay una comunión de personas de amor. La entrega entre el Padre y el Hijo y ese amor, el Espíritu Santo, nace a partir del amor entre los dos. Hemos sido creados a imagen de ello. El amor es nuestra vocación fundamental. Y al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, no se trata meramente de una realidad espiritual, esa imagen y semejanza, sino que incluye el cuerpo humano. Para nosotros, el alma y el cuerpo forman una unidad. Es un aspecto esencial e intrínseco de quiénes somos, que somos cuerpo y alma. Las Escrituras nos dicen en Génesis 1, que hagamos el nombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Y pocos versículos más tarde, Dios creó al hombre a su imagen. A su imagen lo creó, hombre y mujer los creó. Ese cuerpo incluye la imagen de Dios, formada por un alma. Los creó a su imagen, varón y mujer los creó. No, somos únicos, a diferencia de la creación visible. Los seres angelicales son personas, pero nosotros fuimos creados especialmente a imagen y semejanza de Dios. Somos seres personales. Y no encajamos, porque el resto de la creación, el mundo animal, no son seres personales. Hay cierta soledad que Dios ve, que no es bueno que el hombre esté solo. Así que crea a la mujer, en el segundo relato del Génesis, a partir del hombre, de su costado, de su costilla, para que sea su compañera, para que lo ayude, para que se ayuden uno al otro, para que tengan ese complemento, esa diferencia sexual a través de la cual se pueden ayudar uno al otro, a partir de esas diferencias que tenemos. Y juntos podemos formar una unión en donde la diferencia sexual puede complementar una a la otra, pueden ayudarse uno al otro en lo que le falta uno al otro. Al formar una unidad, una unión, el hombre es capaz de transmitir la vida humana, esa cooperación singular en la obra de Dios. Dios crea el alma en un acto inmediato de creación, pero el hombre, en forma suprema, coopera con su creador en ese acto creador. Y Jesús mismo se remonta al Génesis y explica su enseñanza acerca del matrimonio, que Moisés lo permitió debido a la dureza de sus corazones, dice él, pero no fue así desde el principio, que los dos habían de ser una sola carne y transmitir la vida humana. Así que nosotros reflejamos a Dios en nuestras almas, en nuestros cuerpos, y a través del cuerpo nos expresamos. El cuerpo recibe el Espíritu de Dios. Somos hechos templos del Espíritu Santo. El cuerpo mismo es animado por un alma espiritual. Y sí, el alma es espiritual, es espíritu, así que es una imagen especial de Dios, y esto moldea al cuerpo. Así que por supuesto que el cuerpo refleja a Dios también. La persona plena refleja a Dios. No es que solamente tenemos un cuerpo, sino que somos nuestros cuerpos. Es esencial para nuestra identidad personal. Digo todo esto porque lo que hacemos con nuestros cuerpos importa. No creemos en un dualismo, que solamente el alma importa nada más, y que no importa lo que hagamos con nuestros cuerpos. No. Importa. El cuerpo tiene significado y propósito. Hay una ley escrita en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Juan Pablo II se refiere a esto como el significado nupcial del cuerpo. Se pueden ver las diferencias, las diferencias sexuales que tenemos entre hombre y mujer, que permiten esa unión, que podemos ser uno al otro. Podemos entregarnos al otro y entregarnos juntamente. Eso es posible porque existen unas diferencias que se complementan una al otro. Se pueden formar una unión. La revolución sexual se ha escrito mucho acerca de ello y lo que involucra, pero parece ser que en la esencia se encuentra el egoísmo. Vemos la promiscuidad, las tasas de ello en aumento, de ese amor libre, entre comillas, y creo que al centro de ellos se encuentra el egoísmo, de que puede utilizar al otro. Sí, la gente dice que son adultos que consienten mutuamente, pero sin el vínculo de amor, sin el compromiso de fidelidad, de que uno se entrega al otro de manera permanente y fiel, al final se convierte en utilizar al otro. Y sin esa estabilidad, como ya mencioné, los hijos sufren. Ellos soportan la carga de esto. Así que vemos en los años 1960, cuando surgió la pastilla anticonceptiva, es un ícono de esa época, que con la anticoncepción dicen, oh, no me voy a entregar entonces totalmente a ti, estoy reteniendo parte de mi cuerpo, pero el alma y el cuerpo juntos forman esa unión. Y vemos estadísticamente que las personas casadas tienen una alegría mayor, una felicidad mayor, que el estilo de vida promiscuo. Incluso esa mentalidad anticonceptiva es capaz de llevarnos hasta el aborto, que históricamente ha sido la causa principal de muerte en el mundo. Es algo increíble pensar en eso. Dios dice, hágase, y nosotros dijimos con Satanás, que no se haga, cancelemos todo, no queremos eso, no queremos esa parte. Pero ese significado nupcial, esa unión nupcial, revela el misterio de Dios mismo, que la Trinidad es esa comunión de personas, esa entrega mutua al otro. Y eso sucede en la creación y la redención. Dios se entrega a través de nosotros. El mundo es hecho a través de la palabra y es redimido a través de la palabra, a través de Jesucristo. El mundo mismo tiene cierta imagen de Dios. El matrimonio en especial, en el sacramento del matrimonio, el sacramento entre los bautizados, es un sacramento de Cristo en su iglesia, esa unión, cuando Él se entrega a nosotros en la redención. Las parejas, Juan Pablo II dijo famosamente esto, que las parejas dan testimonio de lo que sucede en la cruz, pues es en la cruz que Jesús da su vida, se entrega por nosotros, quiere llevarnos a la comunión con Él a través del perdón de los pecados, a través de la entrega del Espíritu Santo que nos une. Las dos personas se convierten en una sola, en una sola carne, y eso da testimonio de ello. Así como recibimos vida de Cristo, sí, el matrimonio trae al mundo vida humana, vida nueva. Así que sí, el matrimonio está llamado a ser fiel y permanente, que sí, el cuerpo importa, exprese ese amor, forma esa unión de una sola carne, en donde con el hombre y la mujer, ese gran don de masculinidad y feminidad, son preciosas imágenes de Dios, que no podemos distorsionar, no podemos cambiar. esto está basado en esos dos aspectos fundamentales de ser humano. Y sí, a veces, en un mundo caído, una naturaleza humana caída, puede haber distorsiones, pero son distorsiones, no es la realidad. Existen solo dos géneros que se unen para formar una unión de una sola carne que refleja a Dios. Y el mundo ahora mismo busca estar en rebelión plena contra eso. Y la gente sufre a causa de ello. En especial nuestros jóvenes sufren. Las mujeres especialmente sufren por esto. Irónicamente, los cristianos son los que les llaman los odiadores. Dicen que los cristianos son los que distorsionan la realidad. Dios, que es amor, nos llama a que amemos. Se trata del florecimiento de nuestra naturaleza humana cuando vivimos en esa realidad. Gracias. 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 Gracias.